¿Qué anda, brother? Bueno, esto yo no sé si reír o llorar, ¿verdad? Imagínese usted, brother, que viene un funcionario, choca. La pregunta es, ¿lo multan? ¿Se le detiene? ¿Se le decomisa el carro? ¿O se le deja ir? Pues, el caso del señor de San Miguel, resulta que él culpa a un stop. Culpa a la señal de tránsito de él no verla y de chocar. Veamos esto. Esto es para que todos aquellos que choquen, muestren este video a las autoridades, a ver qué les dicen. Pues, voy a una reunión de consejo de emergencia y estoy a una cuadra. Y justo venía analizando el tema de la reunión. Y honestamente, pues, el alto no se ve. Y yo vení un poco pesando. Y, este, prácticamente me tiró el alto y me pegaron. ¿Lesionado o solo los daños materiales? No, solo los daños materiales. Brother, imagínese el peligro de este señor. O sea, viene manejando, viene distraído y choca. Escucha. Pues, voy a una reunión de consejo de emergencia y estoy a una cuadra y justo venía, venía analizando el tema. Oiga, venía analizando el tema. De la reunión. Y honestamente, pues, el alto no se ve. Y yo venía un poco pesando. Y... Venía un poco pesando, dice. Este, prácticamente me tiró el alto y me pegaron. ¿Lesionado o solo los daños materiales? No, solo los daños materiales. Y la pregunta es, ¿él venía usando el teléfono o realmente él venía pensando y chocó y no vio el alto? Y escuchaste, le echó la culpa que, honestamente, es la culpa de la señal que casi no se ve. Oiga, yo nunca he escuchado algo como esto. Es que, de verdad, a la gente que anda jurando y cierra los ojos, les ven la cara de idiotas, ¿verdad? Así que, para usted, ¿qué hizo el juramento y cerró los ojitos? Tome. Que yo aplaudo como foca. 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 Me gusta a mí. Aplaudiendo, viendo, 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 viendo como foca. Aplaudiendo, viendo, 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 viendo como foca. Ahí lo ves, brother. Brother, así que, ya viste, va, la culpa es de la señal. Así que no hay ningún problema y como él apoya a Nayib, ya todo se le perdona. ¡Maldita señal gorgoja! Ha de ser opositor a esa señal. Esa señal en la noche la mandó a instalar George Soros para hacer quedar mal a los aliados de Nayib. Esa es la respuesta que le va a dar Walter Engo. Pues, de siempre que esté alto, vamos a ver de qué forma con el DMT vamos a tener una reunión. Porque aquí seguido pasa este tipo de cosas. Oiga, o sea, hoy el alto va a cambiar la agenda. Ya la reunión ya no se va a tratar del caos de la lluvia. Hoy se va a tratar porque esa maldita señal gorgoja hace quedar mal a los funcionarios. ¿A qué acuerdo han llegado con el otro involucrado? No, yo tengo aseguranza. Pues, la aseguranza mía le va a pagar los daños al vehículo de la persona que me pegó. ¿Algún llamado para los conductores para tener precaución en este sector? No, más que todo en este momento, pues. Yo quise frenar, pero ya no me he agarrado los frenos. La calle está lisa. Es bien importante que seamos frenos. Imagínese usted el carro que anda, que no le agarran los frenos tampoco a su madre. Imagínate, no le agarran los frenos. Anda con el teléfono. Y si no anda, anda tan ido el vato y fue a chocar por una maldita señal gorgoja. O sea, esta señal ha de tener inteligencia artificial o agarró vida. Es decir, está ahí y dijo, uy, ahí viene el alcalde del PDC y yo soy aliado de Will Salgado. Y se escondió detrás de una esquina para que no lo viera, si puede imaginar usted. Precadidos ahorita en este momento, así como estamos por el tema de lluvias. Si no tienen nada que salir a la calle, quédese en su casita. Y si no vas a salir concentrado a manejar, también mejor quédese en casita, oiga. Nosotros como municipalidad estamos al 100% entregados al tema de poder resguardar y poder apoyar a toda la familia migueleña. Pues ya nos dimos cuenta que sí, anda brindando seguridad. Oiga, yo nunca, brother, he escuchado algo como esto. Primera vez que yo escucho que alguien le echa la culpa a una señal. Y de paso dice, culpa al alto por estar escondido. Hay que ser hombre para aceptar los errores. ¿Qué es eso de la aseguranza? Vamos a ver. Dice, que venía viendo el teléfono, dice, el pata anda, el pobrecito. Y recién va empezando. Como ya les pasó a ellos, ya lo van a arreglar el alto, que no se ve. Se le cruzó el alto, el poste, el semáforo, la luz roja, perra, falla, perro, falla, falla de frenos, etc. No vi el alto y me pegó. Le pegó el otro vehículo. A ver cuándo veremos las obras de son zánganos, se creen poderosos y les vale madre. Parece la constitución, dice que se la pasan por los huevos como Najib. ¿Cómo le pasó a él hoy? Hará algo por ese cruce, mientras que años atrás les peló a todos. Hay que vivir en carne propia las pendejadas para hacer algo. ¿Les dan precio a los funcionarios por esas camionetas? Como dice, como ya aburrieron con la excusa del evite un perro. Me tragué, dice, el alto y le pegué. Se dice, animal, asuma su error. ¿Qué animal? Los frenos no me agarraron, las calles están lisas. El alto se me escondió. El celular se me puso solito en las manos. Culpa de Will Salgado. No, de verdad. Así son los funcionarios que apoyan a Najib. De verdad, brother, con razón. Y nosotros quejándonos de estos youtubers que son 200 cerebrutos que se unen para aplaudirle a Najib. ¿Cómo son los youtubers de Najib en El Salvador? Toda una red de youtubers usa el gobierno de Najib para lavar el cerebro a la población. 200 personas se unen para publicar noticias que favorezcan al gobierno de Bukele o para atacar las opiniones que lo cuestionen. Escuchemos cómo lo confiesan. Es decir, simple y sencillo, inconscientemente aparecemos 200 haciendo el mismo video inconscientemente. Una mentira repetida mil veces se transforma en verdad.